¡Llegó, llegó, llegó! ¡La vida llegó, llegó! ¡Llegó, llegó, llegó! ¡Llegó, llegó, llegó! ¡La vida llegó, llegó! ¡Un, dos, tres, cuatro, transformación! ¡El cambio ya llegó! ¡El cambio ya está aquí! ¡Unidos somos fuerza! ¡Todos somos David! ¡Llegó, llegó, llegó el momento! ¡Es la transformación! ¡La cuatro, tres se siente! ¡Somos miles con David! ¡Llegó, llegó, llegó! ¡La vida llegó, llegó! ¡Llegó, llegó, llegó! ¡Llegó, llegó, llegó! ¡La vida llegó, llegó! ¡El pueblo hoy decide! ¡Se queda con correa! ¡Seguridad, trabajo! ¡Y justicia social! ¡Este dos mil veintiuno! ¡Es la oportunidad! ¡Vamos con democracia! ¡Vamos todos a ganar! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!